22 Yardas Rugby Bueno, ¿te gustaron las notas? Hay muchas más notas. La verdad que fue una jornada donde reinó la paz, el juego siempre fue el que ganó. Ellos se divertían, se saludaban muchos porque hacía rato que no se veían. Estuve también con los piratas, los piratas que estaban ahí muy contentos. Los uvas, lo que fue los uvas. Por Dios, Córdoba presente con sus chistes y sus tonadas. Impresionante. La verdad, la pasamos hermoso y realmente los pájaros como anfitriones, too much. Felicitaciones. Así que bueno, chicos, vamos a ir hablando siempre de a poquito. Les me echo con una info más antes de darle aire a Sergito. El seleccionado de la M16, tenés que saber, de desarrollo, fue séptimo en pergamino. Con un balance de dos victorias y dos derrotas a lo largo del certamen, el seleccionado M16, desarrollo de Mar del Plata, culminó en la séptima posición de los 16 equipos que disputaron el argentino que organizó la UAR e igualó el lugar que se había conseguido en el 2016. Luego de la victoria ante Sur y la derrota ante San Luis del Viernes, el trébol enfrentó este domingo por la mañana entre Ríos buscando el quinto lugar. El equipo de Nicolás Parrota, Ignacio Laiva y Nicolás Difonso salió a la cancha con Agustín Reyes, Jerónimo Castañares, Álvaro del Río, Víctor Sallago, Mauro González, Valentín Marcos, Juan Brown, Deborio Zenón, Marco D'Agostino, Navarro, Mignone, Molina, Guerra, Burcaicia, Jurado. Y fue una derrota por escanso margen de 8 a 5 en donde el tráy de Mar del Plata fue anotado por el centro de tiro federal de Ayacucho, Rodrigo Guerra. Luego de ese resultado hubo que enfrentar a Salta que había caído ante Lagos del Sur en busca del séptimo lugar. El trébol tuvo uno de sus mejores partidos y ganó 22 a 5 con tráy de Pereira Zenón y Canebelo sumado a las conversiones y penal de Navarro. Se quedó con la victoria y el séptimo lugar al igual que en el 2016. Ya te lo conté, el seleccionado M16 Desarrollo fue séptimo en pergamino y ahora sí, ahora está él. Y lo recibimos como operador. Buenos aplausos. Muy bien, así me gusta. ¿Cómo le va Sergio París? Bienvenido. Muy buenas noches, ¿cómo están? Nosotros locos, pero felices. Estamos iguales, estamos iguales. Andan en muchas cosas ustedes, ¿eh? Por suerte tenemos muchas cosas nuevas, estamos sumando incentivos para seguir el 2018 a todo ritmo, así que vamos bien, vamos bien. Bien, 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 excelente. Pero no te adelantes, primero te contamos que como hay mucha gente que se va sumando lunes a lunes, de otra vez que viniste vos, seguramente que hay mucha más gente que por ahí te escucha por primera vez. Presentate un poco, decile a qué, dónde perteneces. Bueno, yo soy vicepresidente del club La Escuadra, club social y deportivo La Escuadra y capitán general de ese club. Aparte soy el capitán de veteranos, Clemente Racki Classic, y entrenador de lo que es la división E2 en el penal, en la unidad 24 de Marcos Paz. ¿Y se puede hacer todo eso junto y no morir en el intento? Sí, con ayuda de la familia estamos ahí, estamos ahí. Por ahora viene con el apoyo de la familia, se viene dándole los tiempos. Bien, excelente, excelente. Y bueno, con esta carta de presentación, ahora sí, Sergio, lo convocamos a Sergio porque él está, más allá de todo lo que está desarrollando, usando el Racki como herramienta de inserción y de trabajo, está con una propuesta y un proyecto importante para el 2018, me gustaría escucharlo de boca de él. Y estén atentos a los que están detrás del micrófono porque esto ya casi es una realidad, estamos a paso de firmar el convenio, de que firmen el convenio ellos y esto va a sentar un precedente importante y para que, obvio, un precedente para imitar, porque como dice Patria siempre lo bueno es que hay que imitarlo, ¿verdad? Contanos un poquito, Sergio, cómo viene el proyecto ese y la expectativa, por sobre todo. Bueno, por suerte con el municipio de 3 de febrero, hablamos con el secretario, le presentamos un proyecto de una escuela municipal para los chicos del municipio de 3 de febrero, lo vio viable en este año, se fue puliendo todo lo que es el proyecto y el 11 del 11, ahora dentro de unos días nada más, hacemos la presentación oficial donde Racki se va a poner en 3 de febrero, en dos sedes principalmente, el CEDEM número 1 en Caseros y el CEDEM número 3 en Villa Lanzone. Y vamos a tener un proyecto también en un predio que tienen en Panamá y Avenida Márquez. Bien, Sergio, ¿y cómo se llega a proponerle a una intendencia, si viene el 3 de febrero, conozco por suerte, trabajo mucho ahí y sé que es un municipio que hace cosas, a proponer un proyecto como estos y te hacer eco enseguida? Bueno, nosotros hace 5 años que estamos en el club de Máximo Paz, sitio en la municipalidad de Cañuelas y bueno, ahí empezamos con 10 chicos hace 5 años y ahora tenemos un plantel de casi 60 chicos dividido en dos segmentos que es de infantiles y juveniles, infantiles va de 6 a 11 años y los juveniles de 12 a 17 y por suerte viene dando frutos esa división allá y bueno, queríamos expandirnos un poquito. ¿Y esa necesidad de expandirse pasa por dónde? ¿La iniciativa? ¿Por una locura? Contanos un poco de eso, porque eso hay que generarlo, ¿no es? ¿Qué te lleva? Y el amor a este deporte me parece que es el principal motor de impulsión, porque cuando vos amás un deporte empezás a creer que otros lo prueben y que aunque sea experimenten un poquito, se pueden quedar o no, pero la semillita vos la vas plantando y bueno, me parece que da buenos resultados. Qué bueno, qué lindo es escucharte, yo que te conozco, que sé cómo laburás, vos respirás, rugby, desayunás, almorzás todo el tiempo, ¿cuándo dormís? Estamos durmiendo poco, pero me parece que el motor, estos son proyectos que empiezan a salir y ven los frutos que va teniendo. ¿Cómo se va a implementar, Sergio? Usted ya, bueno, consigue el aval del municipio, el lugar físico también, que eso es importantísimo, ahora cómo viene la parte de implementación y puesta en régimen de ese proyecto. Bueno, ¿y cuándo inicia? ¿En enero? No, vamos a empezar ahora en diciembre, ya después del 11 que vamos a empezar a invitar a todos los chicos del municipio a que se sumen y en diciembre empiezan las colonias, así que los trabajos van a ser de ir a las colonias, que los chicos vayan conociendo el juego, el rugby a través del juego y presentando ya para marzo la primera etapa que va a ser de 5 a 12 años los chicos que se quieran sumar, tanto chicos, nenas, chicos con discapacidad, porque la realidad es que nosotros en el plantel de veteranos tenemos a Javier Linares, que es campeón de los pumpas, entonces queremos que él también aprenda a aportar y a devolver un poquito lo que este deporte le enseñó. Vos lo contás así de simple, vamos a ir a la colonia a jugar con los chicos, contanos un poco más de detalle cómo se implementa eso, porque no es una cosa al azar, hay que programarlo bien, ¿con quién contás para hacer la gestión esa de la mini clínica, podremos decirle? Bueno, ahí vamos a sumar a todos los que son los veteranos, algunos entrenadores que vengo conociendo del partido, porque yo jugué y entrené en el liceo militar, entonces en la zona tenemos varios conocidos, y vamos a invitar a ver si los profesorados de educación física de Palomar y de Burlingan se empiezan a sumar a este proyecto para que hagan las residencias los chicos de los últimos años para la preparación física de los chicos, y a su vez la parte lúdica, que nos interesa que cada chico, por más que no se quede en el rugby, empiece a conocer un poco el deporte, la disciplina, y si el rugby no es el deporte de él, que pueda practicar otro deporte. Está bien que lo conozca, ahora yo te voy a hacer una pregunta, por eso es una tonta, escuchándote, porque son muchas cosas a la vez que están implementando y al mismo tiempo, y a veces uno dice, uno que acostumbra por ir a planificar más las cosas, por eso es medio loco, pero la realidad habla de convocar, así como les digo, es fácil, ¿no? Pero llevarlo en práctica a veces cuesta, o sea, ¿tu expectativa cuál es, de 1 a 10? Cuesta, pero no es imposible, me parece que cuando empezamos el proyecto en noviembre del año pasado, con lo que era el ofrecimiento de hacernos cargo de la división intramuros de la unidad 24 de Marcos Paz, éramos 24 donde los horarios son medio raros, porque tenemos que ir a entrenar los viernes de 3 a 5 de la tarde, en el horario laboral de muchos, y bueno, la situación durante el año hace que vayas variando, los entrenadores y los facilitadores que nosotros los llamamos, pero dentro de todo, y como todo equipo de rugby, siempre tenés un relevo, siempre hay alguien que cuando estás cansado o cuando no podés llegar a una pelota, aparece y se hace cargo de esa responsabilidad, y por suerte venimos con mucha buena gente de lo que es el plantel de veteranos ayudando en estas actividades. Con respecto a la cárcel, ¿cómo va todo eso? ¿Qué es lo que más te impactó, si hay algo que te haya impactado así en lo personal? En lo personal nosotros lo planteamos a esa división intramuros porque pertenece al Club La Escuadra, a diferencia de muchos proyectos que son en unidades penitenciarias, nosotros le ofrecimos a los jugadores del penal ser socios del Club La Escuadra, y tratamos de, y hay un proyecto también, a medida que van saliendo del penal, darle una posibilidad de seguir jugando en el club, así que creo que la inclusión es también dentro y fuera del penal. ¿Qué te dicen? ¿Cómo reciben todo esto? ¿Qué comentan? ¿Qué te comentan? Creo que la expectativa es... ¿Es soqueante que les den ustedes la posibilidad y ellos les debe sorprender o ya no? Yo creo que les sorprende, pero por nuestra parte es como trabajar con una infantil de 7 u 8 años. Es la misma condición de juego, de diversión y de recreación a medida que vas inculcando valores y respeto hacia el otro. Pero por suerte venimos teniendo buena repercusión. Ahora el penal, donde estábamos, pasó de 275 a 350 reclusos, reclusos y están, nos juntaron a todos los menores, o sea, de 18 a 22, 23 años. Entonces ahí empezás a trabajar con un grupo de chicos que pudo haber tenido su error, nosotros no vamos a juzgar, no vamos a analizar ninguna situación porque no somos abogados ni nada. Nosotros vamos a practicar rugby con jugadores y ese estímulo que nosotros tenemos dos veces por mes, le inculcamos los mismos valores que a cualquier otro chico que empieza a jugar rugby o adulto. Sergio, pero hay un momento que te vas a tu casa, que cerrás la puerta, te quedás con la flía para adentro y estás comiendo y te vas a la cama y pensás, qué bárbaro, ¿no? ¿Qué es lo que te pasa por adentro? ¿Qué te sorprende? No, ahí empiezan los nuevos desafíos. Porque todos los que vos empezás a soñar y se empieza a concretar cuando, por ejemplo, el viernes nosotros tuvimos la primera reunión que era la definitoria, ya decir, bueno, nos van a dar este lugar, este espacio para este proyecto. Yo salí de la reunión a las 6 de la tarde, a las 7 y media salimos, a las 6 empezó la reunión, 7 y media estábamos saliendo, lo primero que hice es llamarle a mi mujer y comentarle lo que había pasado. Me dijo, qué lindo, te felicito. Y el domingo de la mañana, antes de ir a jugar, porque jugábamos con el plantel de veteranos, estaba mi nena de 12 años diciendo, bueno, pa, yo te voy a ayudar porque si no, no te voy a ver. Y mi mujer que cuando yo jugaba me dice, voy a hacer el curso de referato, así puedo estar un poco más. No, qué genia, nombre, nombre, te da el nombre de la reina. Carolina se llama y es ráfrica y residente. Caro, bueno, te quiero acá en el estudio también. ¿Y tu hija? Y mi hija tiene 12, se llama Zoe. Así que va, ella también se prende, tengo un nene de 16, que hace un año y medio se cansó de lo que era el rugby, porque empezó a jugar a los 3 años cuando yo estaba entrenando. Así que necesitaba una pausa y bueno, esperemos que ahora vuelva a enamorarse de este deporte y de la regularidad. Qué lindo. Muchos planes, muchos proyectos. ¿Hasta dónde querés llegar? Hasta lo que se dé. Donde se pueda colaborar me parece que... Lo que dé. Es que tal cual, mientras que la familia te siga apoyando y el grupo de amigos y hermanos que tenemos en el plantel, porque la realidad es esa, tenemos muchos proyectos, o sea, veníamos con proyectos del plantel de veteranos y se nos sumó esto y se nos concretó y bueno, seguí abriendo el abanico, invitando gente que se quiera sumar y que todos los que puedan aportar un granito de arena se sumen, porque la realidad es esa. ¿Cómo anda la escuadra allá? La escuadra está creciendo, está creciendo. ¿Cuánto son la gente, los socios que tienen ya? Y ahora tenemos 89 socios. Ah, mirá. 89 socios que los socios reales están pagando 100 pesos, los socios padrinos, los llamamos nosotros, pagan 100 pesos. Los socios veteranos que están jugando pagan 250, pero los socios que están entre infantiles y juveniles pagan 5 pesos por mes. Porque eso le da el sentido de pertenencia, nosotros no les regalamos nada. O sea, ellos hacen el esfuerzo para poder ser socios y tener su propio club y tener todo el derecho de cualquier otro socio que tiene cualquier club de la urba. Cuando yo fui en una oportunidad a cubrir, que era un evento de rugby femenino, si no recuerdo mal, ¿había dos canchas o una que se iba a conseguir también? Tenemos una cancha habilitada por Canchas y Colores, que está habilitada por la urba, y después tenemos 14 hectáreas, que lo que nos está costando es eso. Bueno, queremos que se dé, ¿qué necesitan? No, el tema es, te digo la verdad, es gente que quiera sumarse al club a este proyecto, porque la realidad es esa. En este momento, tanto las dos divisiones que vamos a tener como rugby social acá en 3 de febrero, allá, por suerte, tenemos las camisetas y los conjuntos que ya los pagamos, pero tanto la división intramuros y las divisiones que vamos a poner acá en 3 de febrero, nosotros compramos las camisetas para los chicos. Sí, entonces cuesta mucho, pero con rifas, bonos y ventas de todo tipo, sí. Ay, qué rico, avisá mi compro. Sí, me olvidé, me olvidé, me olvidé, me olvidé, ya habíamos quedado, que sí te iba a traer. Una bandera, y salamine. Chicos, están vendiendo salamines, yo no les puedo contar las fotos, son unos asesinos, Dios mío, yo les dije, tráeme. Bueno, hay gente que por ahí aporta, tenemos un sponsor que tiene un frigorífico, y bueno, frigorífico Reconquista nos apoya, nos está dando un par de productos como para que nosotros podamos vender. Y el operador tiene hambre, escuchá los dientes. Y recadar un poco de plata para costear todas las camisetas, imaginate que esta partida son casi 500 camisetas, para esto son 80 camisetas que compramos, y bueno, todo sale plata, y bueno, pero con el esfuerzo vamos teniendo las cositas de poco. Bueno, socios, por favor, se los pido, gente, súmense al club. Larguen la dieta y compren salamines, vamos. Claro, los chicos para 3 de febrero era, ¿de dónde vienen? ¿Son de la zona, vienen de Madrid? ¿Cómo va a ser la convocatoria? La convocatoria está abierta a todos los de la zona, sí, todo el municipio, y es más, hablamos con la gente del municipio, y no se quieren centralizar solamente en el municipio de 3 de febrero. Todos los chicos que quieran sumarse al proyecto van a estar invitados, así que ahí vamos a necesitar la ayuda de todos, porque ya sea colaboradores, entrenadores o amantes de este juego... Me gustó la palabra que dijiste, facilitadores. Sí, porque la realidad es esa. El entrenador, aparte de entrenarlo, facilita que el otro chico juegue, a que invite, porque muchas veces los padres terminan siendo los facilitadores. Si yo no cuento con un papá que me trae al nene de 7 u 8 años, no voy a tener nunca ese chico, porque la responsabilidad del chico termina... Si el padre le dice, no, quedate a dormir, que está lloviendo... Sí, sí, tenés que integrar al padre también. Ahora, yo te escuchaba, mientras vos contás todo, así naturalmente, como te dije hace un rato, y quiero medir, quiero mesurar eso en el día, y no me cierra, o sea, los tiempos físicos ponidos son los ideales, pero vos dijiste, cuando uno no puede, tenés salir de al lado, como cuando vamos a jugar, tenés al lado que va a correr un poco más por vos, o va a ir a taclear un poco más por vos, y vos tenés tu gente que te acompaña, y me viene la pregunta, esa gente que está rodeándote a vos constantemente, ¿qué piensas cuando te ven a vos? Cuando vos les contás, este está loco, ¿no? Y sin embargo vos les mostrás con hechos, no con palabras, que las cosas se pueden hacer. Mirá, yo te cuento una anécdota que tuvimos, el equipo Clementes tiene 6 años nada más, empezó con 2 jugadores, durante 2 años no llegamos a 20, llegábamos justo, éramos muy justitos para los partidos, cada vez empezábamos a sumar, incorporar espacio físico, entrenamientos, estímulos, y no solamente para mejorar el nivel raclístico, sino que la mayoría de los jugadores de Clementes nunca jugaron al raclí, tengo jugadores que empezaron a jugar a los 65 años, porque el hijo o el yerno estaba jugando. Entonces esa gente, lo primero que me ve cuando yo hago una propuesta, me dice, es un demente, pero todos los proyectos cuando le pones ganas y empiezan a moverse, se empiezan a concretar. El año pasado terminamos jugando en Cardiff, el Golden, y nos fuimos 10 días a jugar directamente un torneo en donde el raclí se vivía las 24 horas, en el 2014 practicamos en Mar del Plata, fue un de, si bien eran equipos internacionales, al tener, estar en Mar del Plata, un lugar donde vos conocés, es como que no entras en conciencia de lo que estás logrando, pero en Cardiff fue totalmente distinto. En Cardiff respira raclí por todos lados. Tal cual, y bueno, ahí en Cardiff nos dijeron que la próxima sede era Nueva Zelanda, y llegamos de Londres el 9 de septiembre del año pasado, y empezamos a juntar plata, a vender rifa, a vender lo que se podía, para recaudar, y el 14 de abril del año próximo nos estamos yendo a Nueva Zelanda por 21 días. ¡Qué maravilla! Bueno, después viene en directo a 22 a contar cómo fue la experiencia. Debe haber mucha gente del otro lado del micrófono, escuchándole, preguntándole a usted, ¿Quién es este pibe? Y le contamos a la gente, a vos que te sorprende todo lo que está diciendo, como a nosotros, que lo tenemos cara a cara, es Sergio París, un rugby, primera línea, no puede ser de otra manera, con todo lo que está haciendo, ¿no? ¿Cuándo nació tu vida de rugby? Mi vida de rugby empezó a los 14 años, me invitaron un compañero que tenía en el secundario, me dice, vení, vamos a practicar un deporte, el rugby siempre lo había visto por ahí, por televisión, pero era algo lejano, nunca había practicado, yo me dedicaba más al taekwondo y al aikido. ¿Y ahí llegaste al liceo militar? Y ahí me invitaron a jugar en el liceo militar, jugué hasta los 19, después... ¿Cuál es tu lugar en la cancha? Jugaba de hooker en ese momento, y después me pasaron a pilar izquierdo, no sé por qué me vieron de... Ya con 130 kilos, un 80 me pasaron de... ¿Un 80 me di? Sí, una bocha, sos realto. Así que... Sí. Ay, qué lindo, bueno, todo se les va a dar, todo se les va a dar. ¿Por suerte? Escuchame una cosa, ¿qué se viene? Entonces, vamos a ir redondeando la nota. El 11 de noviembre, la presentación del proyecto de 3 febrero. Bueno, sí, el 11 de noviembre tenemos la presentación. ¿Dónde está el CEDEM? En el CEDEM número 1. Alberti es el antiguo CEDEM de Caseros. Sí. Está a 5 cuadras de la estación de Caseros. Después, al margen de eso, el día 12, tenemos el evento en San Fernando, que también es solidario, y el 26, está el evento de Best Woody, que también vamos a participar, y estamos también de organizadores ahí dando una mano, con la gente de Best Woody, así que un año movido venimos. Sí, para rematarlo, ¿no? Un año largo, y lo van a rematar de la mejor manera, organizando cosas y jugando el rugby. Está bueno. Envidia para muchos, te digo. Muy bien, me gusta, me gusta todo lo que... La escuadra no para. No para, los clementes son tremendos. Ahí en la cancha de la escuadra, había un equipo que jugaba, las de la urba, ¿no? ¿Qué alquilaba? Sí, está jugando Ezeiza. Ezeiza. Ezeiza, que está jugando tanto con el plantel superior, como con las juveniles, que están jugando en nuestro predio, y la idea es que sigamos a ver, mientras más seamos para poder avanzar con un club y darle, a ver, conocimiento, difusión, llamalo como quieras al rugby, entre diferentes clases o diferentes barrios, me parece que está bueno. Sí, sí. Así que bueno, así despacito vamos caminando y cuando nos dan la posibilidad, le metemos con algún otro sueño para poder seguir avanzando con esto. Lo más importante de todo esto, Patri, que ellos ya tienen la historia y no hace falta que cuenten mucho, sino que vean la escuadra, que vean el equipo de Intramuros, que vean ahora el proyecto y lo sé, como te dije hace un rato, los hechos hablan por sí solo más que las palabras. Sí, todo lo que genera Sergio París, Clemente, la escuadra, todo en uno, es de fiar, así que chicos, a colaborar con todos ellos que están trabajando no solamente por un lindo presente, sino por un futuro mejor, ¿no es cierto? Sí, tal cual, y antes de terminar te quería ir a rondear, además en la escuadra sí hay un comedor que funciona todas las tardes con 70 chicos. ¿Te acordás que traje imágenes? Yo, tienen el lugar equino, ¿todavía está? No, equino no, lamentablemente este año los costos me parece que son muy superiores y por ahí el apoyo que hubiese necesitado equino para poder continuar no lo tuvo, pero bueno, la idea es seguir arremetiendo con lo que se pueda. Claro, exacto. Así que bueno, a no bajar los brazos y como siempre les digo, desde acá colaboren, gente con lo que, cualquier cosa se arriman y le preguntan, Sergio, yo tengo tal cosa, ¿te sirve? Y ellos sabrán tomar o decirles realmente con que, también la mano de obra, ¿no? que vengan a ayudarlos, no sé. a ver, acá, todo sirve, todo sirve, porque la realidad es esa y si no conoces de este deporte, sumate, porque muchas veces el colaborador, el que está al lado, el que te lleva el agua, el que te asiste a un chico, el que acompaña, porque también y estimula a que ambos equipos que estén jugando se diviertan y la pasen bien, suma a lo que es el deporte. Es verdad, es verdad, es así, es tal cual. Fabi, ¿querés hacerle una pregunta más antes de ir a nuestro ping pong? Porque vas a hacer un ping pong. ¿Sabés que tenía una pregunta y se me fue? Ahí voy y la agarro. No, no, desde ya agradecerte y que nos cuente todo así, para vos natural, pero para mucha gente de estar pensando todavía, de estar moviendo la cabeza y eso, ¿cómo hace la gente que está escuchando para acercarse a ustedes? Bueno, en el Facebook nosotros tenemos Club La Escuadra, se llama. La página. Ahí está la página donde se pueden contactar. también está el Facebook de los Clementes, también está el de Etos y bueno, entre todas las divisiones creo que son segmentos donde se pueden sentir cómodos y opinar y me parece que ese es el espacio, ¿no? Sumar oportunidades, sumar consejos, todo está bienvenido en ese sentido. ¿Van a andar por algún Seven de tantos que hay? Clementes, con él en este caso, veteranos. Sí, vamos a estar, pero ya en lo que es temporada febrero y marzo porque vamos a hacer la pretemporada de lo que va a ser el Golden. Enero lo vamos a trabajar con el tema de las colonias y vamos a empezar a jugar con los chicos ahí en las colonias así que vamos a tener un desgaste más. Esto es gente, yo no sé qué. La pretemporada intensa. Yo lo que quiero saber es qué comen luego porque hay que tener esa energía, se come todo, creo que no se discrimina, me parece poca verdura pero mucha proteína. Qué lindo, bueno, cerraste, dijiste todo lo que tenías que decir. Hay algo que no te preguntaron y querés informarnos. No, cualquier colaboración o cualquier consulta. Todo bienvenido. Sí, que se sumen, lo tiran en el Facebook y podemos hacer lo que se puede hacer, podemos estar ahí al alcance. El video después va a estar para que vos eso lo lleves a la página y más gente escuche esta entrevista y se entere que los andas buscando, que la escuadra los andan buscando para seguir rescatando chicos, ¿no es cierto? De la calle que tantas cosas se ve hoy y está bueno que sean parte de todas estas lindas cosas, ¿no? De poder darle una oportunidad a los chicos. Porque te amarga cuando andás por el centro y ves, viste, la gente en la calle. Y no digo, ah, porque me re emociono, ¿viste? Porque es real. Así que cuando te veo a vos que hacés cosas, digo, ay, qué bueno. Una persona más que toma el toro por las astas y quiere cambiar la historia. Entre todos se puede. Es darle la oportunidad, es darle la oportunidad que se conozca el deporte y por suerte en lo que es Buenos Aires y parte del interior están surgiendo muchos clubes y muchas escuelitas de rugby, lo que se llamaría. Gracias a Dios. Bueno, vamos al ping pong. Yo te digo una palabra y vos me tenés que contestar con una sola palabra. No me hagas trampa. Se pudre todo, hay piletas ya. te empujo y se acabó. Vamos. La cancha. Un amor. Los botines. Algo en falda. La camiseta. Pertenencia. La guila. Todo. El bolso. Arriba de ese banco. El ruido del cierre cuando se abre. Amistad. El tercer tiempo. Amigos. ¿Quién es Sergio París? ¿En una palabra? Un rugby. Bien. Aplausos. 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 Y vaya que pasan cosas buenas en esta vida. Pasan en el rugby. Acercate. Porque más tipos como Sergio están luchando por un futuro mejor. Así que nada. Esta nota la vas a tener. Vos me vas a hacer la gauchada de compartir y etiquetar. Porque si de Pumas hablamos acá tenés uno. Arrancado del anonimato y presentado en sociedad por 22 Yardas Rugby. El programa que nació para los veteranos y por el rugby. Sí, señora. A vos te digo que estás del otro lado. ¿Querés despedirte de la gente? Despedirte, dale. Bueno, un saludo para todos y los esperamos en el Facebook para que nos conozcamos. Ok. Y a vos te digo que estás del otro lado escuchando este programa que date más notas, más Mendoza, más los pájaros. Caminando, caminando encuentro unas camisetas amarillas con unas rayas azules. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!